Música Bienvenidos a los resultados del chance del martes 28 de mayo del 2024 Caribeña noche Y el número ganador es Cero Tres Uno Seis Sinuano Noche Y el número ganador es Nueve Tres Nueve Siete ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados. Altyazı M.K. Altyazı M.K. ¡Gracias!